Muy buenas, antes de empezar el vídeo, deciros que la semana pasada no hubo ningún vídeo porque, o sea, no hubo vídeo de esto, porque básicamente estuve dos días sin internet porque me cambié de compañía y no pude grabar toda la semana entera Pero bueno, le he dado una semana de vacaciones a Lord Cuervo, así que a ver qué tal se porta Bueno, el lunes, a ver qué tal, bajo El trabuco, le he dado una semanita de vacaciones para que diga, venga, te voy a dar ya la montura y así me dejas ya de tocar los huevos, pero no, parece ser que el tío quiere seguir saliendo en los vídeos Vamos a por otra, hoy voy a intentar ahoritar mucho que ya va un poquito tarde y me ganían Venga, bajo, que te he matado ya no sé cuántas veces El cinturón otra vez No has conseguido esta apariencia, claro, como Vamos a por otro intento Qué calor que hace Venga, por Dios No Es que siempre que sale un épico me creo que sé yo Y es una mierda de... De gema de 5 agilidad y 4 de golpe Me la como Vamos a otro intento A ver Tienes que soltármelo ya, estoy harto Tengo calor Tú también Nada, oye Me cago en tu puta madre Otra vez el cinturón Ahí el cinturón Hoy el cinturón Mañana el trabuco Pero oye Que no Bueno Un día más Al final voy a tirar Si pudiera poner aquí piedra al hogar Me hacía aquí una chabola A ver, majo Me cago en Dios ya Joder Y que se va a terminar la semana y no lo conseguí otra vez Bueno El sábado Vamos a ver qué tal te portas Porto blanco Mira, ahí están los... Las hidras estas Qué asco te tengo No lo sabes tú bien el asco que yo te tengo Bueno Como suelo hacer los domingos con gafas Me acabo de barte Vamos a ver Último intento de la semanita Dámelo por favor Nada, oye Otra gema de los cojones Y el trabuco Y... Pollas Pues nada A por otra semana Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor Dale a like Comenta Y compártelo con tus amigos Y suscríbete Gracias Subimos wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.